Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es hora de armar torres con tus personajes favoritos de Disney. Este es el nuevo juego de Novelty, Torre Tambaleante. Vamos a descubrirlo. Novelty presenta una nueva y divertida forma de jugar con la torre de madera. Ahora podrás armarla con los bloques y tableros, pero cuidado, no debes tirar la torre. Este nuevo juego es ideal para niños de 5 a 10 años y pueden ser de 2 a 8 jugadores en solo 30 minutos. El juego incluye un instructivo, 3 dados con colores, 15 tableros de cartón ilustrados con distintos colores y 48 bloques de madera con los personajes de Disney Cubes como Elastigirl, Edna Moda, Buzz Lightyear, Woody, Zully y muchos más. Además del juego, encontrarás un personaje coleccionable, el cual podrás recortar, armar y tener contigo siempre. Es hora de jugar. El primer jugador deberá colocar un tablero sobre la mesa y lanzar los 3 dados. Colocará un bloque en cada color que le indicaron los dados y luego pondrá otro tablero sobre estos bloques para que el siguiente jugador coloque sus bloques sobre ese tablero y así cada jugador lo hará en su turno. Pero cuidado, no tires la torre o perderás. Con este divertido juego de mesa Torre Tambaleante de Novelty tendrás horas y horas de diversión para compartir.